Conoce la pregunta del día de hoy con Claudia de la Fuente. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches. Hola, Gregorio. Qué gusto saludarles a todos. Estamos ya en contacto, como siempre, a través de estas vías de contacto, tanto en nuestra cuenta de Facebook como en nuestra cuenta de Twitter. El día de hoy para hablar de un tema que ha causado polémica en todo el mundo y sin duda en este momento han compartido opiniones diferentes por esta situación que se da en cuestiones políticas y demás. Opine al respecto. Ya le hemos informado sobre este tema que involucra a tres conacionales que están en Malasia ya condenados a morir ahorcados.